¡Saludos evangelistas! Otakus, frikis de los 90, Evangelion Moes y... ¡Y tetas! ¡Piña! ¡Guau! Bienvenidos al año 2015, la era del tercer impacto. Llevaba mucho tiempo queriendo volcar mi amor y fanboyismo por esta franquicia en algún formato imperecedero y atemporal, pero como mi libreta de clase estaba llena de dibujitos y análisis de Evangelion, en vez de apuntes de clase, pues decidí hacer un videoanálisis del Review of Evangelion para YouTube, donde si eres crítico autoproclamado o haces gameplays para reclutar niños rata, aparentemente eres lo suficientemente erudito para publicar libros y jactarte de algo que erróneamente consideras trabajo, aunque tengas más cuento que el máster de cifuentes y menos personalidad que un tronista autista. ¡Tengo que apuntarte a YouTube! A la hora de divagar de Evangelion, soy como Ana Pastor. Hablo, hablo y hablo, y como intentes participar o aportar ideas, te acallo de forma impertinente porque soy un sabio en lo mío y si no lo aceptas, eres escoria. Así lo hacéis los pseudo-frikis ahora, ¿no? Eh, tío, ¿has visto Dragon Ball Super? ¿O GT? ¿O Budokai Tenkaichi Naino Naino? ¿O One Punch Catalán? Eh, no, la verdad es que nunca me llamó mucho la atención, pero... Pues eres un despojo de humano y te voy a matar con fuego para que no pongas más huevos. ¡Ay, carajostia, vale! Me estoy yendo por las ramas, perdón. Creo que Evangelion no solo es uno de los animes más representativos, sino una obra audiovisualmente culminante en todos los sentidos. Revitalizó el anime allá por el año 95 y dio sentido a la palabra paja mental. Su temática y trasfondo son inconfundibles por todos los quebraderos de cabeza que tuvo su audiencia a la hora de seguir su trama, y su legado es totalmente atemporal para su fandom. Para algunos se reduce a un drama psicológico con robots gigantes de por medio fundado por un emo pajero con depresión, pero eso, ya fuera de bromas, es hijoputamente ofensivo. Ideaki Anno es un autor que quiso construir un puzle muy particular y personal, donde la simbología y referencias temáticas de los elementos que eligió representar en el ámbito del mundo comprendido desde su perspectiva adquiriesen todo un nuevo sentido, ya fuese adaptándolos de forma práctica en la historia o transformándolos uno a uno en un glosario totalmente nuevo. Así creó una ciencia propia y una tesis cimentadas por un contenido real o bien metafísico, pero que acabaron por poseer un significado absolutamente trascendental al emplazarlas con una habilidad milimétrica en el transcurso del argumento. Todo esto hizo Ideaki Anno cargando con el peso de su depresión y de la producción de una obra polémica y profunda que pretendía ser algo más que una caricatura chingona japolleza como tantas otras, güey. Vaya, se me ha ido el acento, disculpas. Además de tratar de desarrollar su producto en una época donde el calendario y presupuesto para una serie de animación podían ser factores letales, sobre todo para un proyecto tan ambicioso como el de Ando. Pero Neon Genesis Evangelion salió adelante y marcó historia, aun cuando los fans se pegaban cabezazos como cabras montesas, pues el material que consumían era tan brillantemente irresoluble que no sabían si odiar la serie o pedir más. Ideaki Anno siguió pasando las canutas porque evidentemente el decimoctavo ángel tenía la mente demasiado cerrada y eran demasiado paleturdos como para aceptar que el hemisferio opuesto a la acción y a las batallas aguesomeantes fuese un contenido reflexivo e íntimo de cada personaje que reflejaba la intención de meter una moraleja o lección social tan fascinante como personal en el final de la serie por parte de su creador. Poco después los fans nos pudimos maravillar con The End of Evangelion, que es la mejor peli apocalíptica que existe y es un desenlace perfecto para una historia perfecta. Pese a todo, el trasfondo psicológico y la mitología de la serie siguen sin poder ser desvelados totalmente gracias a la super mega hiper flipante imaginación y creatividad de Anno y muchos fans siguen sin entender muchas cosas. Pero cada vez que ves Evangelion, ya sea en forma de serie, de manga o de película descubres detalles nuevos, ya sea de parte de la cinematografía el guión, la banda sonora, los simbolismos, las referencias, la tecnología o los diseños todo en conjunto hacen de Evangelion una obra de verdadero arte en todos los sentidos. La franquicia de Evangelion es inmortal, como lo es el Evangelion en sí mismo. Evangelion puede vivir para siempre, junto con el alma humana que mora en su interior. Aunque pasen 5.000 millones de años y la Tierra, la Luna y el Sol hayan desaparecido, el Eva existirá tanto tiempo como exista el último ser humano. Estará solo, pero vivirá mientras quede una sola persona. Será la prueba eterna de que la humanidad existió alguna vez. Y como la última entrega de la Tetralogía de Reboots, conocida como Rebuild of Evangelion, está a punto de caer después de prácticamente 7 añapos de demora, con más misterios, pajas mentales y subtramas en forma de leitmotivo cliffhangers. Menos mal que me maravillaste con Shin Godzilla, Amno. Porque de no ser así, te juro que te devorraría a los mismísimos canjas Fulham. Yo voy a hacer un despliegue de mis hipótesis, análisis, conclusiones y pollas en vinagre, halladas tras revisualizar un número neurológica e inmundológicamente insano de veces, Evangelion 1.0, You're Not Alone, Evangelion 2.0, You Can Not Advance, y Evangelion 3.0, You Can Not Read. Sobre todo esta última. Voy a hacer un inciso aquí. Resulta que, según el método científico fundado por Descartes allá por el siglo XVI, o alguno de estos cienciólogos famosos viejunos, hipótesis y teoría no es para nada lo mismo. No tienen nada que ver. Según el método científico, una hipótesis es una idea, un pensamiento esporádico, una explicación provisional de lo que tú crees que es un hallazgo científico, ya sea químico, físico, cienciológico, cualesquiera. Sin embargo, una teoría está probada. La teoría de la relatividad de Einstein está comprobada. Aún así, existe un índice de refutabilidad. Una teoría podría refutarse, pero una hipótesis se refuta mucho antes. Por tanto, lo que vosotros hacéis sobre Evangelion son hipótesis, no teorías. Yo voy a hacer una hipótesis. Un montón. En primer lugar, lo que hice fue desarrollar una lista de pistas de elementos que se dejaron a libre interpretación en 2.0 y 3.0. Tras releer mis propias pistas y compararlas con otras referencias que encontré por internet, decidí redactar un esquema en el que explicase cómo estos elementos y otras conclusiones se entrelazan y podrían tener lugar en 3.0 más 1.0, que promete ser la conclusión del Rebuild de Evangelion. Los 4 Adams ¿Pudo Adán separarse en 4 entidades diferentes? Todos tienen halo, alas y el poder de una semilla de vida, pues tienen la misma naturaleza que el propio Adán y Lilith, al menos eso estima. Estas características también son comunes al Evangelion 01, al Mart 06 y al Evangelion 13. ¿Podrían estas unidades ser en realidad Adams contenidos? Según palabras de Marilustrius Machinami, el Evangelion 13 se confirma como uno de los Adams supervivientes, lo que quiere decir que necesariamente debe haber menos de los 4 originales, por algo se les llama supervivientes. ¿Pero dónde están y cuántos de ellos quedan? No podemos confirmarlo ni desmentirlo, pero yo tengo una conjetura. Cuando en Evangelion 2.0, Gendo y Fuyutsky visitan la base lunar de Tahba en la Luna para contemplar la construcción del Mark VI, Fuyutsky afirma que esta unidad es muy diferente de la del resto. Y también cita que esta vez Sile no se va a conformar con crear un falso dios. Cuando el Mark VI desciende pilotado por Kaworu y detiene el tercer impacto al final de 2.0, posee un halo y suena como ramía. Aparentemente y según Kaworu, también se diseñó como la primera unidad de Evangelion autónoma. ¿Son estas características implicaciones de que esta unidad es otro de los Adams supervivientes? Y hablando de ese apoteósico clímax de la segunda peli. Las dos lanzas. Según Kaworu, se requerían dos lanzas para revertir el tercer impacto, pero para sorpresa del joven se encuentran en el dogma terminal con dos lanzas de Longinus idénticas. Tal vez una de esas lanzas sea la de Adam, que como sabemos es la que siempre retuvo a Lilith. La segunda lanza de Longinus podría corresponderse con otro de los Adams, y la de Cassius era la que portaba el Mark VI al descender en la escena final de 2.0. ¿Pero qué fue de ella? Aparentemente, en 3.0 no hay rastro de ella, pero si prestamos atención a la escena en la que Katsuraji ordena que se utilice el Evangelion 1 para desatar la autonomía máxima del Wunder, Asuka es vista pilotando el Eva-02 mejorado y portando una herramienta idéntica a la lanza de Cassius. ¿Es esta la lanza de Cassius en efecto? Creo que cuando el personal de NERD se reveló y adoptó la identidad de Wille, le robaron esta herramienta a NERD y a SIG. Y también creo que no es lo único que robaron. La AAA Wunder, que por sus siglas en inglés significa Arca de Asalto Automático Wunder. Un arca para la esperanza y un refugio ambulante en el que se deduce, los rebeldes de Wille llevan tiempo huyendo de NERD. La tripulación parece desconcertada y desorientada a la hora de habilitar las funciones de pilotaje, además de parecer ser arrinconados por NERD en varias ocasiones sin tener la oportunidad de confrontarse y teniendo que efectuar numerosas retiradas. Este desconocimiento de la tecnología de la nave parece indicar que Wille escapó de NERD no hace poco una vez se revelaron, y tal vez esta rebelión tuvo lugar tras descubrir el plan de complementación humano, puesto que el personal de NERD fue interrogado tras presenciar el casi tercer impacto en 2.0. Así lo señalan los poscréditos de tal película. Tal vez al ser destapado este proyecto apocalíptico, motivados quizás por la ayuda de Kaji como agente doble, decidieron volverse contra NERD y SIG. Es muy probable que estos acontecimientos sean los más primerizos tras el final de 2.0. El paradero de Kaji es desconocido, pero sin duda tomó parte en la rebelión en algún momento, puesto que la tripulación lo conoce. Puede que el personaje de Kaji tuviese un final similar al de la SEF, pero estoy convencido de que tuvo algo que ver con la instauración de Wille y quién sabe si lo volveremos a ver. Pero volviendo con el Wunder, su naturaleza también es motivo de gran especulación. Muchos creen que está relacionado con los ángeles, los Evangelions, e incluso que posee algún tipo de naturaleza biomecánica. De hecho, su funcionalidad es muy parecida a la de la secuencia de arranque de una unidad de Evangelion. La cabina de pilotaje se llena de LCL al igual que en una en triplaje, pero en esta ocasión está en estado gaseoso. E incluso funciona con un núcleo que se alimenta de la energía de una unidad de Evangelion, como si la propia Wunder fuese precisamente un Evangelion a escala colosal, actuando la unidad como el corazón del Wunder, que sería el Evangelion en sentido figurado. Curiosamente, la infraestructura que contiene el EVA-01 después de que sea rescatado de la órbita terrestre por parte de Wille es idéntica a la que contiene el Evangelion número 13. Y hay otras similitudes entre la Wunder y los Evangelions. Y ahora viene lo más interesante. Lo que viene ahora es lo más gordo, esto ya es el Arca de la Alianza, es el Nirvana de mis conjeturas, el Olimpo de mis hipótesis. Estos hallazgos son... son como... son... Esto ya son los Habanos, estos son los Cuivas, los Montecristos. Sí. Sí, justo eso. Gracias, cuatro ojos. El Mark IX. Marilustrius Machinami la define como un contenedor de Adams y una unidad que es todo núcleo. Durante este nuevo tercer impacto efectuado por el EVA-13, adquiere habilidades de ángel, levitando con un halo, disparando explosiones de plasma y tornándose en una unidad preprogramada remotamente por Sile y adoptando la naturaleza de un ángel infeccioso como Iruel o Bardiel. Lo más fascinante es cuando Ritsuko reconoce al Mark IX como el verdadero amo de la Wunder y entonces la unidad regenera su cabeza. Y esto es lo que más me ha llamado la atención. La cabeza regenerada del Mark IX es idéntica al puente de mando de la Wunder. Estoy convencido de que la Wunder fue diseñada y construida por Sile y Neth y que el Mark IX fue diseñada para ser la fuente de alimentación de la nave, puesto que al ser todo núcleo, podría nutrir de una energía ilimitada a la Wunder. Por esto creo que cuando el personal de Neth se rebeló, huyó el la Wunder robando. Pero evidentemente no podían robar también el Mark IX, puesto que al ser una unidad preprogramada por Sile, podría tomar control cuando quisiera del la Wunder y el personal de Will estaría en peligro. Por eso llevan tanto tiempo huyendo y se ven desesperados a la hora de encarar las fuerzas de Neth. Por eso el Mark IX se convierte en una especie de ángel vírico y trata de tomar por la fuerza el control de la Wunder en el tercer impacto de 3.0. Por tanto, Wille no tenía otra opción que huir de Neth, ya que no podrían activar la máxima autonomía de la Wunder hasta que se hicieran con una unidad de Evangelion. Y esta es la razón por la que rescataron el Evangelion 01 de la órbita terrestre. Según los postcréditos de 2.0, tras el casi tercer impacto se llegaron a reunir en Neth cuatro niños. Estos podrían ser ¿Marilustrius Makinami? Quien podría ser un agente doble como Kaji o incluso un topo de Nerd o Sile dentro de Will. O tal vez solo un nuevo y fresco personaje con la única utilidad de aportar fanservice. ¡Y tetas! Kaworu Nagisa, enviado por Sile. Un nuevo clon de Rei Ayanami. La Rei 3, que es la que aparece en 3.0. Y tal vez, al igual que en la serie, Touji Susuhara. En una de las escenas que muestran a Shinji en su habitación, el joven recibe unas ropas que le quedan grandes. Unas prendas con una etiqueta identificativa. Yo no sé leer japonés y encima estaba borroso. Pero podría ser el uniforme escolar de Touji o tal vez incluso el de Kensuke Aida. Y puesto que llegaron más niños pilotos, es lógico pensar que en los 14 años de transición también aparecieron nuevas unidades Evangelion. Quizás incluso Evangelions de producción en masa. Los ángeles y los Evangelions. Por lo visto, en la continuidad del review solo hay 12 ángeles. Pero esto no parece oficial, ya que todos se ven sorprendidos al asumir Kaworu el rol del decimotercer ángel dentro del Evangelion 13. Aunque puede que esto sea puramente simbólico, puesto que Kaworu jugó un papel a la hora de desencadenar la transformación en deidad del Eva 13. Se podría decir que en efecto fue Adán en su momento, pero ahora solo es el ángel número 13 porque está dentro del Eva 13. Y es este el Adán superviviente que está realizando el nuevo impacto. El ángel que sin duda está fuera del mapa es el decimoprimero. De tener lugar su aparición, tuvo que ser en la época previa a la aparición de Wille y ser neutralizado por los nuevos pilotos y tal vez alguna nueva unidad de Evangelion, puesto que en algún momento se crearon o construyeron las unidades restantes. La unidad 07, la unidad 10, la unidad 11 y la unidad 12. O visto a la inversa, tal vez algunas de estas unidades fuesen ensambladas por Nerd tras la rebelión de Wille y estos las destruyesen, puesto que Misato cita que destruirán todos los Evangelions de Nerd. Quizás hubo inclusive una época dura para Nerd en la que tuviese que enfrentar tanto a Wille como a Los Ángeles para poder seguir con sus planes de la instrumentalización humana. Lo que se sabe con seguridad es que las pilotos de Wille reconocieron al decimosegundo ángel cuando se manifestó dentro del Mark VI y Nerd. Al parecer, ya se habían enfrentado con él, aunque no se sabe si fue cuando seguían siendo parte de Nerd o cuando eran Wille. ¿Pudo este ángel infectar la unidad para tomar control de la misma y unirse con Lilith creando una versión del impacto para Los Ángeles? O tal vez, como dictan los postcréditos de 2.0, fuese el propio Mark VI el que de forma autónoma descendió al dogma terminal y canceló esta versión del tercer impacto efectuada por Los Ángeles, sacrificándose a sí misma absorbiendo de alguna forma desconocida el duodécimo ángel en su interior y quedando en el estado en el que vemos al Mark VI en 3.0. También he valorado que ya que es una unidad autónoma de Sile, el Mark VI bajo la suposición que fuese en efecto otro de los Adams supervivientes descendiese al dogma terminal para hacer una fusión prohibida entre un Adam y Lilith y crear así un tercer impacto para Sile. El Evangelion Unidad 01 y el Evangelion Unidad 13 Me gusta analizar la física, la ciencia y la matemática particular de Evangelion. Con esto me refiero a analizar los elementos que interceden en la efectuación de un impacto por parte de una unidad de Evangelion, planificados previamente por el Comité de Complementación Humana o bien por Gendo en secreto. Tomo como base las herramientas que toman lugar en otras escenas de la franquicia de Evangelion. Por ejemplo, sabemos que un Evangelion es un clon de Adam que posee un núcleo con un alma o al menos parte de una y que el piloto se sincroniza con ella para pilotar al Evangelion. Pero los Evangelions carecen de un motor S2 como el que tienen los ángeles para completar su máximo potencial y ser equivalentes en poder a Adam o a otro ángel. Valorando estos elementos, acabé por descartar mi conjetura de que el Evangelion 01 fuese otro Adam superviviente. En relación a la física particular de Evangelion a la que me he referido antes, lo que ocurre en el Clímax de 2.0 es muy similar a lo que ocurre en el episodio 19 de la serie, cuando el Evangelion 01 consume el motor S2 de Ceruel y adquiere su máximo potencial. De la misma forma que en la escena del despertar del Eva 1, en el Rebuild, el Evangelion 01 sigue siendo un clon de Lilith, pero está incompleto, como todos los Evangelions, le faltan piezas. Al pseudo-evolucionar, el Eva 1 adquiere poderes de ángel debido a la extrema sincronización de Shinji y a los deseos de este de salvar a Yanami del interior de Ceruel, cuando la logra liberar del núcleo del ángel. No sólo adquiere el motor S2 de este, sino que obtiene un segundo núcleo, el cual contiene la parte del alma de Lilith que posee Rey a Yanami. Por tanto, este casi tercer impacto que tiene lugar en el Clímax de 2.0 se debe a que el Evangelion va más allá de su forma pseudo-evolucionada, puesto que es un clon de Lilith tanto con motor S2 como con parte del alma de este, lo que significa que es un clon de Lilith completo y, por tanto, una semilla de vida equivalente a su madre y a los Adams, una deidad con el poder de crear un impacto. Analicé de forma similar la naturaleza del Evangelion 13 en 3.0 basándome en esta misma matemática. El Evangelion 13 es muy particular. Es el primer Evangelion biplaza y tiene dos pares de brazos. Pese a ser un Adam superviviente, sigue siendo una unidad incompleta, por decirlo de alguna forma. Marilustrius Machinani nos revela que no tiene campo a T. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que genera el campo a T? Recordemos que en The End of Evangelion se nos cuenta que la forma física de los humanos es el poder del campo a T contenido y generado por el alma. Sin embargo, los Evangelions y los Ángeles pueden usar de forma ofensiva su campo a T. Por tanto, si un alma es lo que genera un campo a T, al Eva 13 le falta un alma. Pero por una matemática muy simple, puede ser pilotado al tener dos almas dentro y Maxime tratándose una de ellas del alma de Kaworu, o sea, el alma de Adán. Aún así, hay un gran embrollo en el clímax y la batalla final de 3.0. Hay muchos misterios que envuelven al Evangelion 13. Pese a poder ser pilotado, al Eva 13 siguen faltándole piezas. Sin embargo, cuando el Mark 6 es decapitado por el Mark 9 y el decimosegundo ángel se convierte en un núcleo gigantesco que es consumido por el Evangelion 13, esta unidad se despierta y crea el tercer impacto debido a que ha consumido el motor S2 de un ángel. Ahora, el Evangelion 13, al igual que el Evangelion 1, es una semilla de vida completa. Tiene dos almas, una de ellas de ángel y un motor S2. Por lo tanto, también puede crear un impacto. Lilith y el tercer impacto. El casi tercer impacto en 2.0 fue anulado. Pero dado el estado de la Tierra en 3.0, es evidente que, si bien no se concluyó este impacto en el futuro, al menos parte de la instrumentalización humana sí que tuvo lugar. El plan de Gendo para un nuevo impacto involucraría una nueva red, la lanza de Longuinos y utilizar la llave de Nabucodonosor. El caso es que no creo que la Tierra se encuentre en ese estado en 3.0 debido al casi tercer impacto de 2.0. Lo que yo creo es que hubo otro casi tercer impacto en los 14 años de transición entre 2.0 y 3.0. Pero si este impacto tuvo lugar, fue un impacto por parte de Sile o de Gendo. Lo más probable es que fuese de Sile, pero tal vez este fuese detenido en esta ocasión por el Nerv rebelde, o sea, Will. Si se tienen en cuenta simbolismos tales como el mar de calaveras que rodean a Lilith en el Dogma Terminal, los Evangelions Rojos repartidos por Tokyo 3, los Evangelions Rojos decapitados tratando de alcanzar la cabeza decapitada de Lilith en el Geofront. Y un detalle muy curioso del que me percaté, y es que en la Puerta de Gauss los anillos forman una especie de escalera hasta la que flotan estos Evangelions Rojos en la instrumentalización de 3.0, como si subiesen por una escalera al cielo, ya que se están dirigiendo a la Puerta de Gauss, donde se contienen todas las almas según la mitología judeocristiana, y pasa de la misma forma que en The End of Evangelion. ¿Podría esto significar que estos Evangelions Rojos son en realidad los humanos, es decir, los Lilims, volviendo con su madre? Sea esto cierto o no, puesto que este otro impacto también fue cancelado, según Kaworu, estas almas no pudieron fusionarse con el infinito, es decir, con la Puerta de Gauss, con su madre Lilith. Pese a todo esto, sí que se considera que un impacto tuvo lugar, puesto que Asuka dice literalmente en la peli que se debe evitar otro tercer impacto. De hecho, también lo llaman en ocasiones cuarto impacto. Este cuarto impacto podría haber sido efectuado por el Evangelion 13, pero en la película falla también gracias a Will. No obstante, los monolitos de Sile aceptaron esta instrumentalización y fueron apagados por Gendo y Fuyutsky. Bien, después de todas estas hipótesis, mis conclusiones son estas. El Mark VI podría ser otro Adam superviviente. Tanto la Wunder como el Mark IX fueron creados por Sile y Nerd, pero Wille robó la Wunder y tuvo que escapar de Nerd, puesto que no tenían forma de enfrentarse a ellos, ya que carecían de la fuente de energía original de la Wunder. En el transcurso de los 14 años aparecieron nuevos niños pilotos, nuevos ángeles y seguramente nuevas unidades Evangelions, ya fuese previamente o después de la instauración de la rebelión de Wille. Por último, obviando el tercer impacto de 2.0 y el de 3.0, creo que hubo otro tercer impacto cancelado en estos 14 años de transición. ¿Pudo haber sido efectuado por el duodécimo ángel que poseyó al Mark VI y se unió con Lilith creando un impacto para los ángeles? ¿Pudo ser efectuado individualmente por el duodécimo ángel pero detenido por el Mark VI de forma autónoma? ¿O pudo haber sido efectuado por Mark VI obedeciendo los deseos de Sile y detenido por Wille? Y suponiendo que mis conjeturas sean ciertas y el Evangelion 01 pueda efectuar el rol de Lilith en un nuevo impacto para la nueva película próxima estrenarse, creo que el nuevo impacto podría ser un impacto efectuado por Gendo utilizando la llave del Nabucodonosor y uniendo esta con el Evangelion 01 que crearía la instrumentalización deseada por Gendo para unirse con Yui y Kari. Estas han sido todas mis enfermizas hipótesis conjeturas y conclusiones y ha sido un gran placer poder escupirlas todas aquí para quedarme tranquilo. Espero que os hayan inspirado a muchos de vosotros y también que os hayan convencido eso me gustaría mucho pero de lo que no me cabe duda es de que muy pronto Evangelion 3.0 más 1.0 llegará hasta nosotros y será un nuevo final apoteósico para una franquicia a la que todos amamos. Espero que todas y todos disfrutéis plenamente del desenlace del Rebind of Evangelion que llevamos tanto tiempo ansiando a no ser que a Hideaki Anno le dé otro bajón y se ponga a llorar contra la almohada y nos deje tirados otra vez regalándonos un nuevo Shingo Tsila. Hasta pronto y feliz instrumentalización humana Lilims. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!